...los delitos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Como contrapartida a la decisión de excluir inicialmente el crimen de terrorismo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Conferencia de Roma adoptó lo que se llama la Resolución E, que contempla la posible futura inclusión de este crimen, considerándolo una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Esta resolución señalaba expresamente lo siguiente. Afirmando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé un mecanismo de revisión que permite extender en el futuro la competencia de la Corte, recomienda que la Conferencia de Revisión, de conformidad con el artículo 123 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, examine los crímenes de terrorismo y los relacionados con las drogas, con miras a llegar a una definición aceptable, entre todos, consensuada, ya que se queden comprendidos en la lista de crímenes de la competencia de la Corte. Como se aprecia, la Resolución E, por lo tanto, cita el artículo 123 del Estatuto de la Corte, artículo que prevé la revisión del texto del Estatuto. La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma tendrá lugar el próximo año 2010 y deberá ser allí donde el Gobierno Central, el Gobierno de España, deberá promover la inclusión de este delito dentro de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. España padece desde hace décadas el terrorismo y sus secuelas, por todas conocidas, de brutalidad, sufrimiento e injusticia y ha jugado un papel preferente también a la hora de articular su combate y la reparación a sus víctimas, tanto en el seno de la ONU, de la Unión Europea como en otros foros internacionales. Asimismo, pertenece al Grupo de Estados que ha impulsado y defendido, sin ningún tipo de contemplación, sin ambajes, la creación de la Corte Penal Internacional. Centrándonos en Euskadi también, Euskadi ha sufrido de forma especial la brutalidad y la lacra del terrorismo, por lo que es especialmente sensible a la lucha contra este crimen y a la reparación de las víctimas. Por eso es necesario que este Parlamento, de manera unánime, apoye la inclusión del crimen de terrorismo dentro del ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional. Entiendo que nos tenemos que poner de acuerdo en otras cosas diferentes a, por ejemplo, reclamar los 450 millones de euros que la Hacienda Estatal debe a la Diputación de Álava, como la semana pasada nos pusimos de acuerdo. Yo creo que en este tema también deberíamos estar todos absolutamente de acuerdo. Dentro de las competencias de la Corte Penal Internacional se encuentran el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Creo que no habrá nadie, sinceramente lo digo en esta Cámara, que no considere que los crímenes de terrorismo son de aquellos que podríamos designar como crímenes contra la humanidad. No obstante, este entiendo yo que no es un debate estrictamente jurídico, sino que es más político que jurídico. Entiendo que plantear que estos crímenes pasen a ser competencia de la Corte Penal Internacional es una apelación de sentido común, compartida por todos los grupos, debería ser así, y tiene además, como he dicho antes, un valor altamente simbólico. El efecto jurídico inmediato es que, como crimen competencia de la Corte Penal, no prescribiría. No obstante, como ya sabrán, ya se ha iniciado el proceso de reforma del Código Penal para conseguir la imprescriptibilidad de los crímenes de terrorismo, por lo que el efecto jurídico, siendo muy importante, sería menor que el efecto político que esta iniciativa busca. Sin olvidar, obviamente, el extraordinario efecto simbólico que tendría que esta Cámara vasca así lo reclame. Nos queda, ciertamente, la dificultad que plantea incorporar este delito como competencia de la Corte Penal Internacional al no haber todavía una definición mundial sobre la materia, ya que en Naciones Unidas no conseguimos ponernos de acuerdo sobre la forma de definirlo. Pero es deseable que suceda en un futuro y es esperable que el Gobierno de España asuma un liderazgo y su responsabilidad como país que ha sufrido tantas décadas de violencia terrorista. Y, mientras tanto, entendemos que Euskadi, como región especialmente castigada, debe hoy pronunciarse de manera unánime, clara, por todos los partidos políticos y mostrar su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.